No sé si verte marcharse a lo mejor No sé si es que estoy falto de amor A mí que solo echaba flores Puso que gota a gota secó Sin saber qué pasó De sorpresa llegó Y la soledad en mí se apoderó Tienes razón de quejarte Tienes razón por llorar Pero fueron otras situaciones Que la razón no te puedo dar No insistas en que te hiera Es mejor ya terminar Las dudas que en ti persisten Te las voy a regalar No tienes razón de dudar que te quise No puedes decir que nunca te amé No tienes razón de llamarme bohemio Si todas las noches contigo pasé Y tus atenciones que fueron tan pocas Ahora me acusaste de ser un infiel No tienes razón de llamarme culpable Por falta de amor ese juicio gané No tienes razón de llamarme culpable Tienes razón tan solo de una cosa Vivo enredado en la pasión de una mujer hermosa Y vuelvo y te digo sí Tan solo de una cosa Vivo enredado en la pasión de una mujer hermosa Vivo enredado en la pasión de una mujer hermosa Dile cómo me siento De una mujer hermosa De una mujer hermosa y preciosa Así yo me siento enamorado Vivo enredado en la pasión de una mujer hermosa Díselo otra vez Vivo enredado en la pasión de una mujer hermosa Eh, mira cómo me siento Yo me siento enamorado Vivo enredado en la pasión de una mujer hermosa Yo no sé lo que ella tiene, oye, que a mí me provoca Vivo enredado en la pasión de una mujer hermosa Díselo un besito Óyeme, Sammy Óyeme, Sammy Me hace falta el amor de esa mujer Sin su querer no sé qué voy a hacer Me hace falta el amor de esa mujer Por falta de amor ese juicio yo gané Me hace falta el amor de esa mujer Es que yo vivo apasionado Me hace falta el amor de esa mujer Porque me hace falta el amor de esa mujer